Ya loco, partamos. Cuando te busco y no te encuentro, corro, abandonarme, me hizo ver que eres dueña de mi corazón. Sé que no tomé una decisión, oh Dios, solo espero que me digas algo, mi error no hace más que atormentarme. Si tú no vuelves, esto va a matarme, arrepentido, te busco y no te encuentro, corro, abandonarme, te hizo ser la culpable, de lo que ahora. ¡Checho Gómez! ¡Checho Gómez! Si tú no eres dueña de mi corazón, arrepentido, te busco y no te encuentro, corro, abandonarme, te hizo ser la culpa. ¡Checho Gómez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!